El Día de Acción de Gracias que hoy celebramos en Estados Unidos encuentra su origen en la Fiesta de la Cosecha, que peregrinos ingleses y nativos de la región de Plymouth iniciaron en 1621. Pero festejos muy similares realizados años antes por exploradores españoles hoy reclaman el título como el primer Día de Acción de Gracias celebrado en territorio norteamericano. Existen dos fechas reconocidas por historiadores de esos dos Thanksgiving hispanos. En el 1565, Pedro Menéndez de Áviles, en San Agustín, que celebró una misa con los indígenas para dar gracias. Y de nuevo en el 1598, en Nuevo México, en San Elisario, cerca de Guelpaso, Texas. En San Agustín, Florida, cada septiembre se realiza una recreación de la llegada de Menéndez de Áviles y del acto de agradecimiento que realizaron medio siglo antes que los peregrinos ingleses. Dieron gracias por llegar todos sanos y salvos a la tierra de Florida. Un menú a base de carne de cerdo, garbanzos, algunas frutas locales, todo lo que pudieron encontrar de lo que estaba disponible con los indios. En 1598, una expedición encabezada por Juan de Oñate con cientos de colonizadores españoles partió de lo que hoy es Ciudad de México hasta encontrar el Río Grande. Su acción de gracias también se conmemora a finales de abril en esa ciudad. Ellos celebraron, dieron gracias a Dios con una fiesta, con misa primeramente, y así el acto de dar gracias que habían llegado a Río, donde ellos sabían que iban a seguir al norte, a popular, a colonizar. Para algunos historiadores es muy importante difundir estos dos eventos históricos que se realizaron muchos años antes que el episodio que hoy conmemoramos, porque dicen es una manera de recuperar parte de la historia que ha sido ignorada. Lo que nuestros jóvenes hispanos están leyendo, desafortunadamente, en esos libros de historia americana, es una historia que omite las contribuciones de los hispanos. Y por eso, quieren que estos episodios históricos se mantengan vigentes y se transmitan a las nuevas generaciones hispanas. Rogelio Mora Tagle, Noticias Telemundo.